¡Ladrona! 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 Ese era equipo pesado a nombre de Carles Cruz y su hijo, Emanuel Rivera. Ahí era que caían los cuartos que nosotros depositábamos en dólares en el Banco Popular. En esa cuenta, aparte de la separación de 5 mil dólares, pagaba todos los meses 1.200 dólares durante dos años y medio, desde el mayo de 2021. Era un fraude, que ya no le iban a entregar ese apartamento. Nosotros ya teníamos la sospecha, porque pasó un año, pasaron dos, pasaron tres, y no veíamos que el proyecto avanzaba. Entonces eso nos hizo dudar, pero manteníamos la esperanza. Y luego, cuando Nuria Piera hizo el reportaje, y Somos Pueblo también, que agradecemos su aportación en este sentido, ahí es cuando nosotros nos enteramos que ese sacrificio de 2 y 3 años, de casi 300 familias, fue todo un entranado para esta familia. Bueno, yo represento a mi hermano, que vive en España. Él hizo una inversión de 37.500 dólares. Fue pagado por varias cuotas. Y nada, aquí lo que se espera es justicia y que ellos devuelvan ese dinero, que con tanto sacrificio, las personas han buscado la manera o la forma de tener un hogar. Mi nombre es Lorenza Santana, y yo llegué a este, desde marzo, ya ellos tenían problemas, pero a mí me cogieron en marzo del 23. Tú sabes por qué ellos trataban de disolver las cosas con la gente afectada, para que nadie se diera cuenta. Incluso habían comentarios en las redes, y ellos lo borraban, porque la gente tenía ya desde el 20 en estos proyectos. Yo entré en el 23, y fue tanto la etafa conmigo, que a mí me vendieron un apartamento, que otro muchacho lo tenía, porque yo entré, nosotros hicimos un grupo en WhatsApp, y el muchacho, tú sabes, dice, ah, yo estoy en un apartamento 4B. Y yo dijo, 4B, pero ese es mi apartamento. O sea, ahí di una vez, el mismo apartamento, en el Ribera Taua. ¿Cuánto llegó? Yo pagué 28.500 dólares, entre mis hijos y yo, tenemos invertido esto. A Orquídea Ortiz y a mí, Mario Pérez, él no vendió. A mí me vendió en 6.650.000 pesos que fue empagado el apartamento, y a Orquídea Ortiz le vendió en 6.300.000. Nos hizo entrega de los apartamentos a través de un brindis de indizar su empresa. Nos entregó la llave, todo. Yo subí mi inmueble allá arriba, hice mudanza. Y a los tres días me cambió los llavines. Donde todavía tengo los trastes secuestrados, allá tengo los inmuebles todavía, todavía. Pero estamos aquí en el Ministerio Público, para que se haga justicia y me devuelva mi dinero, tanto a Orquídea Ortiz como a mí. O sea, ustedes se jugaron y todo. No, 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 un apartamento a ella y otro a mí. A mí el quinto A y a ella el quinto B. Se dice que los muebles están incautados. No he tenido más acceso a subir porque él cambió los llavines. Me cambió los llavines. Miren la llave ahí. Mario Pérez. Nosotros no compramos una ganga ni algo barato, como algunas personas quieren especular. Nosotros compramos al precio del mercado actual en ese momento. Él nos vendió en 6 millones 650 mil pesos. Entonces, nosotros no compramos una ganga. Lo que pasa es que ese señor tenía el único proyecto que construyó, que era Root Tower, con la intención de enseñarlo a la diáspora para que entendieran que su proyecto iba a tener tales terminaciones. Su intención nunca era entregarlo. Lo que pasa es que nos tomó a nosotros, a Mario Pérez y a mí, como si fuera payaso de circo. Hizo la simulación ante toda la avalancha y las redes sociales y los medios que estaban en contra de él cuando los denunciaron. Y lo que hizo fue que hizo una supuesta entrega. Fue un programa. Nos exhibió, nos humilló, se burló de nosotros, jugó con nuestra integridad. Nos expuso haciéndonos una supuesta entrega. Nos entrega la llave y nos dice que nos podemos mudar. Entonces, cuando nos vamos a mudar, Mario llegó a entrar a algunos inmuebles. Nos damos cuenta de que no podemos acceder a los apartamentos. Gracias. Gracias.